No entiende, ¿verdad? ¿No se da cuenta que en el mundo hay personas diferentes a usted? Personas que somos capaces de entregar mucho a cambio de muy poco. Tonterías. Para usted, sí, para usted. Pero yo no le estoy pidiendo que me comprenda, señora. Yo le exijo que haga lo que le pido. ¿Quién es usted para exigirme nada? Soy la madre de Pichón, la única. Así que entiéndalo bien. Yo no voy a dejar que ni usted, ni la Elvira esa, se acerquen a mi hijo, ¿me oyó? Porque si lo hacen, yo no respondo. Yo no respondo, señora. Ha estado todo el día afuera, Andrés. ¿Y ya hiciste todas las llamadas? Por lo menos a todas sus amigas, ¿sí? Y no está en casa ninguna de ellas. Solamente me falta llamar a la casona, a ver si está con doña Chabuca. A ver, déjame llamar. Aló. Fiorella, estoy aquí con Pichón. No podemos encontrar a Soledad por ninguna parte. Ella se acaba de ir de aquí hace un rato, ¿ah? ¿Y dijo dónde iría después? No, porque se peleó con mi vieja y se fue, sin decir nada. ¿Se pelearon? Sí, porque, bueno, se enteró de que mi mamá ya sabía, bueno, que todos sabíamos lo de Elvira. Y pues como nadie le había dicho nada, se molestó muchísimo. Pobre Soledad. Oye, pero tú dile a Pichón que se tranquilice. Que no se preocupe, que apenas yo sepa algo de Soledad, te llamo. Y que lo tome con calma, porque a Soledad se le va a pasar esa rabia y va a volver a la casa, de hecho. Se lo diré. Chao. ¿Nada? Bueno, estuve en la casona, peleó con doña Chabuca y nadie sabe dónde fue. ¿Dónde el diablo se habrá metido? La verdad es que no he tenido mayores molestias. Bueno, sin contar con el sustazo que me pegué el día del desmayo. Ay, qué bueno, señora Paula. Pero no se confíe. En su familia casi siempre se producen embarazos muy incómodos, muy molestos. ¿De verdad? Sí, yo lo vi cuando doña Roberta le esperaba a usted y al joven Cristian. Ah, bueno, pero eso no tiene por qué heredarse, ¿no? Sí, pero ya no se acuerda cómo le fue a su hermana Patricia cuando encargó a Carlito y a Patti. Sobre todo a Patti, ¿verdad? ¿Ves lo que le digo? Tienes razón, Rufina. Voy a poner más atención, voy a tener más cuidado. Y no está de más, se lo aseguro. Rufina. Perdón, no sabía que estabas acompañada. Hola, caridad. Estoy esperando a Quino. ¿Lo has visto por casualidad? No, no lo he visto. Con permiso. Caridad. ¿Qué te pasa? ¿Tuviste algún problema? No, nada, Rufina, nada. Permiso, señora Paula. Aquí nunca hay cerveza, ¿no? Hola, amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo quieres que me vaya, ah? Mal. Y no quiero más preguntas, ah, porque estoy agotado de trabajar. Ahí está, pues, ¿no querías eso? Ya te complací. Pero, amor, ¿por qué estás así? Vino. Se casaron en secreto, Rufina. Pero, ¿cómo lo sabes? Me lo dijo a Parito, mi amiga del pueblo. Se casaron en su pensión, Rufina. Pero, no, no, no puede ser. Si la señora Fiorella ya está casada con el joven Andrés, ¿cómo va ahora a casarse con el señor Luis Alberto? Porque se divorciaron, se divorciaron. Pero, ¿y el matrimonio con Sandra? Ese viaje no ha pasado ni un año. Ay, no sé, no sé, Rufina, estoy muy confundida. Ay, pero no tengo ninguna duda de que esa mujer se salió con la suya. Ay, pues yo no le entiendo. Y no solamente se casaron y se divorciaron. Y lo que encargaron un hijo que ella perdió durante el embarazo. Ay, caridad, es de no creerse. ¿Y te das cuenta, Rufina? Cuando esa mujer me confesó que estaba embarazada, se estaba burlando de mí. El niño que esperaba era de mi Andrés. ¿Cómo pudo mi hijo engañarme de esa manera, Rufina? ¿Cómo? Lo mejor es que uno de nosotros salga a buscarla y otro se quede aquí, por si el teléfono suena. Bueno, entonces yo la voy a buscar porque no me puedo quedar acá sintiendo que no hago nada. Mamá, por fin apareces. Estaba desesperado. Estaba a punto de ir a buscarte por todos los hospitales de Lima. La que tal vez necesite un hospital es doña Roberta. ¿Mi abuela? ¿Por qué? Fui a hablar con ella. Y le dije con todas sus letras que no quiero saber nada de ella ni de la tal Elvira. Pero mamá... Yo tenía que dejarle las cosas muy en claro, Pichón. Y a ti también. Así que escoge. ¿Con quién te quedas? ¿Con ellas? ¿O conmigo? Dios, mamá, ¿cómo se te ocurre que voy a tener que escoger? Tú eres mi mamá. Tú eres mi única mamá. No, no quiero cambiarte por nadie en el mundo. Ay, pues... Yo no sé qué haría sin ti. Pero me alegra que todo esté bien. Mi abuela. ¿Cómo es, Pichón? No, a mí que me preocupa es Soledad. No, a mí los dos. ¿Tú acaso lo que le afecta a uno le afecta al otro? Sí, sí, sí. Que vaya a mi rey. Ay, Dios quiera que se solucione pronto. Todo eso me da penita. Han vivido tantos años juntos y ahora a la final llegan a separarse. Queriéndose tanto, ¿no? Bueno, en últimas Dios sabe cómo hacen las cosas, ¿no? Hola. Buenas tardes. ¿Y? ¿Encontraron a Soledad? Sí, está en su casa con Pichón. Ay, gracias a Dios. Y bueno, ¿y supieron a dónde se fue después de que se fue de aquí a la casa? ¿Les dijo? Se fue donde mi abuela. Oh, no. Ya me imagino la que se armó. Bueno, en realidad no sabemos lo que pasó entre ellas. Pero después Soledad regresó a su casa y habló con Pichón. Y le dijo abiertamente que o se quedaba con ella o se iba con mi abuela y con Elvira. ¿Y Pichón qué dijo? Que se quedaba con ella, con Soledad. Le dijo que era su única madre. Gracias a Dios, bendito seas, Diosito. Qué bueno por mi comadre, qué bueno. Qué bueno por tu comadre, pero y Elvira. Oh, ya bueno. Bueno, en estos casos, lo mejor es que al final decidan los únicos involucrados. Ojalá nadie salga lastimado. En un caso así es difícil que todos salgan ilesos. Alguien va a tener que sufrir. Joven Andrés, su mamá lo llama. Permiso. Mamá, ¿me demandaste a llamar? ¿Por qué no me dijiste nunca que te habías casado con Fiorella? ¿Por qué? Es que es increíble la mamita que Andrés tiene. Le llama a la mamá y sale corriendo. Sí, fue al niño chiquito. ¿Y a ti qué te importa, ah? Deja que se te fejo. Haga lo que le da la gana con su madre, con la suspirito. Si le da la gana que se pare de cabeza. Así que tú no te molestes. ¿Tú no viste cómo se fue? Nos estaba contando algo importante sobre Pichón, sobre Soledad. Y no nos terminó de contar. ¿Por qué? Porque le llamaba la mamá. Lo más importante es ya lo dijo. Nos contó que Soledad había aparecido. Y que Pichón había preferido a Soledad. Por encima de Elvira y de doña Roberta. Yo lo que estoy diciendo es que me parece muy, muy desagradable lo sumiso que es con la mamá. Oye, hija, por Dios. Tú estás a una semana de casarte con Luis Alberto. Así que deja de estar pendiente qué hace o deja de hacer Andrés. Tú tienes razón. Yo lo que tengo que hacer es preocuparme por mi matrimonio. Punto. Ay, hola. 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 Hola, papá. ¿Y cómo te fue? Ay, ni sé. Oye, el examen estuvo bien largo y bien, bien difícil. Está tan cansada por el examen que ahorita se queda dormida y parada. Ay, no, es que tengo ahí puesto el cansancio acumulado. Estar pensando en ese bendito examen, oye. Sí, pero yo creo que tienes razón. Tienes que ir a descansar. Ana, dormí para que descanses. Claro. Si no, sí, sí, sí. Mejor me voy a dormir, sí. Sí. Ana, no más. Mientras tanto yo voy a averiguar los resultados antes de tiempo. ¿Puedes? ¿Para qué soy periodista? Ay, qué monstruo. Ya, ya, entonces vas y me avisas, ¿ya? Claro. Chao, chao. Gracias. Chao. Gaspar, ese suspiro no es de amigo. Si usted supiera, doña Chabuca. No. No, 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 no me digas. Solo estoy esperando que se olvide de Pichón. Y cuando eso pase, no me para nadie. Qué bueno. Te traje un café, Pichón. Gracias, mamá, pero no quiero. ¿Pero por qué? No me provoca, simplemente. Estás pensando en Elvira. Mamá, no sigas, por favor. Yo te quiero a ti. Tú eres mi única mamá. Yo te lo dije. Ya no sufras más por eso. ¿Tú me quieres? Aunque no seas rica como ella. Tú sabes que a mí el dinero no me importa. Y si algún día tengo plata, será porque me saqué la muere trabajando para ganármela. Es que doña Roberta piensa que tú vas a reclamar la herencia de su hijo o Andrés. Bueno, ese es asunto de ella. A mí no me interesa esa herencia ni nada que tenga que ver con los meriagumán. Con Andrés te has llevado muy bien. Regresaste al editorial cuando él te lo pidió, a pesar de lo que pasó con Sandra. Es que eso ya quedó en el pasado, mamá. Y a Andrés le he tomado cariño como amigo, nada más. Hasta ahí va a llegar mi relación con los meriagumán, te lo aseguro. Por ahora no hay nada que hacer. Pero yo te diré si te necesito. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Perseguimos fines paralelos, pero similares. De acuerdo, Diego. Pero ya vete, ¿quieres? Necesito trabajar y ya he perdido mucho tiempo contigo. De acuerdo. Ya me voy. Presiento que nos puede ir muy bien juntos. Así lo espero. Y como un gesto de buena voluntad entre ambos, te sugiero que te cerciores de un pequeño rumor que me llegó hace un rato. ¿Rumor? Mucho me temo que mientras tú y yo estamos aquí conversando, tu mujercita está sosteniendo un romántico encuentro con su amante. Patricia. Tiene terminantemente prohibido salir de casa. Pues parece que te ha desobedecido. Bueno, según la escuché, está reunida en una cafetería con barrios. Si te interesa saber cuál, puedes preguntárselo, Silvina. ¿Tú crees que podremos ganar el juicio, César? Sí, claro que lo creo. Y si no fuera así, por lo menos lo intentamos. Ricardo Cipati, en cuanto Diego se entere de la demanda, ¿va a regresarlos al internado? Sí, por eso en primer lugar quiero hablar con el abogado. Porque yo no creo que pueda hacerlo, no es legal. Ya lo hizo, y tú lo sabes. Sí, pero tú no estabas en un juicio de divorcio. Y en estos casos, la ley protege a las madres. Es que no me perdonaría nunca si por mi culpa, Diego me separa de mis hijos para siempre. Sí, tienes que ser optimista, Patricia. Ya te dije que lo primero que voy a hacer es hablar con el abogado y mañana te aviso. Bueno, ojalá lo logremos. Claro que lo vamos a lograr. Vas a ver que todo sale muy bien. Rosa, ¿no ha llegado la señora? No, doctor. Maldita. ¿Dónde está mi mamá? Hijos. Hijos míos, yo no sé cómo decirlo, pero... Ustedes están grandes, ustedes pueden entender. ¿Qué pasa con mi mamá? Ella no quiere carritos. Mamá prefiere estar más en la calle con otra persona que con nosotros. ¿Con tus amigas? No. Con un hombre. Ella nos engaña. Mamá tiene un amante. No te dije nada porque suponía cómo ibas a reaccionar. Y veo que no me equivoqué. ¿Y cómo quieres que reaccione? Me engañaste, Andrés. Por culpa de esa mujer me has estado engañando siempre. Si tan solo hubieras querido escucharme, mamá. ¿Escuchar qué, Andrés? ¿Que te dejaste engañar por esa mujercita igual que tu padre? Fiorella nunca me engañó y no es una mujercita. Ay, ves. Ve cómo todavía la defiendes. No la defiendo, mamá. Eres tú la que la juzga sin conocerla, la que nunca la aceptó. Tenía mis motivos. Vaya si los tenía. Pero nunca me imaginé que tú te convirtieras en cómplice de sus burlas. Porque eso es lo único que se proponía a ella. Burlarse de mí. Demostrarme que no solo me robó el cariño de tu padre, sino el tuyo también. Mamá, estás confundiendo las cosas. Digo solo la verdad, Andrés. Si ella ya le había quitado la mitad de la fortuna a tu padre y todavía quería reírse de mí, no tenía por qué casarse contigo. Bastaba con que se hubiera embarazado como ocurrió sin necesidad de una boda. Si alguna vez te hubieras preocupado de mi verdadera felicidad, esto no habría sucedido. ¿Tu felicidad? Pero si es lo único que me importa. Te defendí de esa arpía con todas mis fuerzas, Andrés. Pero parece que fracasé. No, mamá. Lo único que defendiste fue tu derecho al odio. Al rencor. Le has reprochado a Fiorella faltas que nunca tuvo. Y si ella se casó con mi padre, no fue porque él fuera un tonto o porque ella estuviera detrás de su dinero. Entiéndelo. Basta. Ya lo sigas defendiendo, Andrés. Es que no la estoy defendiendo. Lo único que quiero es que veas lo injusta que ha sido con ella y conmigo. Lo poco que te importó, si es que yo de verdad la amaba. Si podía ser feliz sin ella. Entonces no entiendo por qué aceptaste casarte con Sandra. Porque tú me lo pediste, mamá. Porque pensé que así te salvaba la vida. No me casé con Sandra porque yo la quisiera ni porque ella me quisiera a mí. Es que quería alejarte de Fiorella y no sospechaba lo ingenua que estaba haciendo. No adiviné que ustedes ya se habían burlado de mí. Mejor olvidemos todo esto, mamá. Ya mi vida está destruida, así que puedes estar contenta. Tu vida destruida es la mía la que está destruida. Tú eres joven y podrás rehacerla. Pero lejos de esa mujer, Atrés. Te pido un favor. No me hables más de Fiorella. Ya tu deseo se cumplió. Ella se va a casar muy pronto. Y va a salir de mi vida para siempre. Pero, hijo, es que tú no puedes quedarte así sufriendo. Tú necesitas otra mujer para que puedas olvidar a Fiorella. Aunque sea con Rebeca, Andrés, pero... Pero cásate pronto. Saca a Fiorella de tu mente, de tu corazón. Su mamá es mala porque sale con otra persona que no soy yo. Y es más cariñosa con esa persona que conmigo. Y eso no está bien. No es cierto. No es cierto. Eso. Lloren porque es muy triste. Por eso no quiero que estén aquí. Las cosas se van a poner muy feas entre mamá y yo. Así que, aunque no quiera, voy a tener que mandarlos otra vez al internado. ¡No, no, no! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! Pero que conste que no es por mi culpa. ¡Es por culpa de su mamá! ¡Vámonos! Señor. Perdone que se lo diga, pero... Creo que no debió decirles eso. ¡Tú no te metas! Ay, amor, no te desesperes. ¿Y qué quieres que haga? Todos se burlan de mí. Porque he vuelto a cargar bultos en el almacén. Aunque ya casi soy un vejía Guzmán. Los vejías Guzmán también trabajamos. Quino, yo trabajé todos los días que estuve en mi editorial. Tú lo aceptaste porque te gusta sufrir, pero yo no nací para eso. Quino, por favor. Ya sé, a lo mejor si estudias contabilidad, administración o periodismo, Andrés y Vierla te pueden ascender. Vaya, vaya, solo eso me faltaba. Ahora te van a trabajar y quieres que estudie. ¿Con qué tiempo, Paula? ¿Con qué tiempo? Hola. Buenos días. Doña Chabuca. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ups. Hola. Bueno, vinimos a verlos porque quería saber si tienes alguna noticia, Fierla. Bueno, sí, porque tengo noticias. Hablé con Luis, me dijo que perfecto. Que si tú aceptas el sueldo y las condiciones, cuando quieras puedes empezar a trabajar en Editorial Estrella. ¿Te imaginas el escándalo que se va a armar cuando un vejía Guzmán trabaja en Editorial de la competencia? Ay, Cristian. ¿Qué estás poniendo a pensar en eso? No, no, no. Si me importa muy poco lo que diga la gente. ¿Cuándo tengo que ir a ver al jefe? Llámeme, si quieres. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a ver mismo. ¿Me acompañas? No, prefiero quedarme. Además, tengo cosas que ver con Paula. Bueno, deseame suerte entonces. Mucha suerte. Chao. Permiso. Siga, siga, siga. Está en su casa. Ay, Fiore, no sé por qué, pero a mí esta parejita me encanta. Parece de telenovela, ¿no? Cristian lo aceptó. Y me trajo a la casona como su novia. ¿No te da gusto? Te dije que ibas a ser mi coñada y no me creíste. Ay, gracias, Paula. Por darme ánimos y por aceptarme. Al final todos te van a aceptar y ya vas a ver. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, ¿por qué? No, a ti te pasa algo. Tú no eres así, estás muy triste. ¿Pero qué es lo que pasa? Ay, Norma, no le vayas a decir a nadie. No, no se lo diré a nadie. ¿Qué es? Mira, yo estoy muy enamorada de Quino, ¿ya? Pero creo que él no es lo que yo pensaba. Es que nosotros no queremos volver a internar, papá. Lo siento mucho, pero no hay otro remedio. Es por su bien. No van a permanecer cerca de una madre que da esos malos ejemplos a sus hijos. Es que nosotros queremos a mamá. Como sea. Ya dije que se van conmigo y se acabó. Es la última palabra. No vale que sigan hablando, ni que griten, ni... ¿Qué es lo que está pasando? Ya sé de dónde vienes. Así que me llevo a los niños al internado. Tira, tinta, solo te pido un rato de amor. Oye, arranca hoy. Tú ya fuiste ya. ¿Qué pasa, mi cielo? ¿Qué? ¿No soy su amorzote? ¿Amorzote? Qué monce, qué besa. ¿Me dejaste el cuartito como quedamos? No. No, mi amor. Al final todo va a ser tuyo. Mira, ve. Tengo un descuido. Hasta la casona es tuyo. Ah, sí. Claro, ¿cómo no? Ten paciencia, mi negra. Tú y yo vamos a compartir todo lo que le saque a Paula. Escucha, voy. ¿De verdad le vas a sacar algo a Chanchis? Hasta con la casona me quedo. Lo único malo son sus parientes. Sabes cómo los odio. No dejes que no lleven otra vez. ¡Mamá! Venga, Gacá. Ustedes se van conmigo y punto. ¡No los toques! ¿Qué voy yo? Anda, atrévete, poco hombre. Como quisiera que mi madre te diera para que conociera quién eres realmente. ¿No tienes vergüenza? ¿Quieres ponerme en ridículo delante de mis hijos? Cuando tú eres la verdadera causante de todo lo que pasa aquí. ¿Por qué no les confirmas tú misma lo que ya saben? ¿De qué estás hablando? ¡Vamos, niños! Díganle a su mamá que ya lo saben. Ahora están enterados de la verdad. Que su madre es una cualquiera. Una infiel. Y que tiene un amante. ¿Es cierto, mamá? ¿Es cierto? Mentira, ¿no? ¿Qué? ¿Se te acabaron las palabras? ¿Pero cómo te atreviste a decírselos infeliz? ¡Mamá! No se te ocurra volver a intentarlo. Señora, señora, ¿todo está bien? Rosa, por favor, llévate a los niños a su cuarto. Sí, señora. Vamos, vengan, vengan. Los niños pueden gritar. Pueden llorar todo lo que quieran. Pero igual se irán, ¿me oíste? No. Tú no te vas a llevar a mis hijos a ningún lado. Eso es lo que tú crees. Los niños no van a salir de aquí. ¿Me entendiste? Fiorella me ha hablado muy bien de ti. Además, conozco tu trabajo. Suelo perder el tiempo a veces leyendo los diarios de la competencia. Nosotros también hacemos lo mismo. Mira, Cristian. Antes de empezar, quiero ser bien claro sobre las exigencias de mi editorial. Escucho. No hay falta sin justificación. La entrega de trabajos tiene que ser de manera puntual y con calidad. Sobre todo eso. Calidad. De eso no habrá ninguna queja, se lo aseguro. Mira, vamos a pagarte lo justo. Y tendrás que trabajar en las tres ediciones. Si quieres algún extra, puedo incluirte en un libro de caricaturas que estoy por editar. Ah, suena interesante. Claro. Quiero que quede bien claro que a mí no me importa si te apellidas Mejía Guzmán, Pérez o Suárez. Aquí eres igual a todo el resto del personal. ¿Aceptas? Por supuesto. No se van a arrepentir de haberme llamado, créanme. Muy bien. Entonces, bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Ay, por Dios, Diego, deja de quejarte. Suegra. Patricia me ignora, no entiende palabras. Ese es tu problema. ¿Para qué demonios eres el marido? Es que no me respeta. Hace un momento incluso estuve a punto de pegarle. Haz lo que tengas que hacer. Bueno, ponga a tu mujer en su lugar. Me dijo que Patricia está en un plan imposible. Ya me dijo que los niños no se van a ningún lado. Y además, se vio con barrios. Escúchame bien, Diego. Yo no puedo resolverte la vida. Y además, ya no estoy dispuesta. Mis hijos se quejan de que los manipulo. Pues bien, no les voy a dar un motivo mal. ¿Y yo qué hago? Haz lo que te dé la gana y a mí déjame en paz. Maldita Dios. Tranquilos, hijitos. Ustedes no van a ir a ningún internado, se los prometo. ¿Y tú te vas a quedar con nosotros? Pero por supuesto que sí, yo jamás los voy a abandonar. Mi papá dijo que tuvieron a los queridos. Eso no es verdad, hijita. ¿Y ese señor que dice mi papá que...? No, mi amor. Después hablamos de eso, ¿sí? Lo único importante es que ustedes tengan confianza en mí. Bueno, ahora voy a ir a hablar con su papá. Espero que podamos llegar a algún acuerdo. Diego, creo que lo mejor para todos es que hablemos como personas civilizadas. ¿Civilizadas? ¿Con qué cara me pides eso? Tú, que eres un mal ejemplo para los niños. Mira, Diego, si de mal ejemplo se trata. Yo jamás he traído a César a esta casa. En cambio tú y esa amante... No desvíes la conversación, Patricia. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. De una vez por todas te digo que no voy a permitir que una mujer como tú permanezca en mi casa ni un minuto más. ¡Fuera! No. El que se larga eres tú. Por si no lo recuerdas, este departamento fue un regalo de mi madre. ¡Ay, Patricia! ¡Qué pena me das! ¿Se puede saber de qué demonios te ríes? Es cierto. Doña Roberta te regaló este departamento, sí. Pero hace mucho que lo puse a mi nombre. ¿Qué dices? Que tu departamento ahora es mi departamento. Acá está la gerencia general que tú ya conoces. ¿Y mi escritorio? Bueno, está por aquí. Oh, Karina, espérate un momentito. Sí. Te voy a presentar al nuevo caricaturista. Es un placer. El placer es mío. ¿Y? Nada, estoy conociendo a ti. Luego llegaste como ave en aguacero Desde un bello lucero Si usted elige el arreglo floral que más le agrade. Hemos traído algunas muestras, además de la que él escogió. Y por si no está satisfecha, también puede elegir de nuestro catálogo. A mí realmente me da lo mismo. Bueno, quiero decir que si mi novio escogió este, pues... Está bien, este. ¿Segura? Sí. Sí, sí, puede confirmar el pedido. Está bien. Bien. Entonces aquí le dejamos las muestras y el catálogo. Bueno, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Ay, tu hijo se ha quedado seco como un tronco. Oye, ¿y esto? Luis ha mandado a las chicas de la floristería para que yo escoja el arreglo para el matrimonio. ¿Y ya escogiste alguno? ¿Para qué? Pues me da igual. Ay, Fiorella. No, a mí no me gusta verte así, pues... Fiorella, vámonos de viaje. Sí, vámonos de viaje y así te olvidas de Luis Alberto, de Andrés, de todo. Ay, por favor, de que todo fuera tan fácil. No soy capaz de irme así y dejarle todo este rollo al pobre Luis que ha sido tan bueno conmigo. Bueno, pero todo el dinero que tú le debes se lo vas a pagar cuando te den la herencia, ¿no? ¿Cómo fue, cordillita? ¿Qué no está hablando de dinero? No se trata del dinero. Se trata de que él se ha preocupado mucho por mí, amiga, y todo el tiempo que ha invertido en mí, todas las molestias, a cambio de nada. Fiorella, ¿qué me estás diciendo? ¿Que le vas a pagar casándote con él? Corda, no lo digas así, que suena crudo. Luis me dijo que me case con él y yo acepté, nada más. Nada más. Fiorella, por favor. Hasta un ciego se daría cuenta que te estás casando con Luis Alberto solo por agradecimiento. Y un matrimonio así no te va a hacer feliz. ¿Pero cómo tuviste hacer una cosa así? Soy abogado, recuérdalo. No, lo que eres es un cerdo tramposo miserable. Claro que sí, soy eso y más, Patricia, pero tú te largas de esta casa. Lo que hiciste es robo, Diego, y te voy a denunciar, ya sabes. Haz lo que te dé la gana, pero vete de una buena vez. ¿Está bien? Por hoy tú ganas. Pero nos veremos muy pronto y delante de los jueces. Y ahí será otra cosa. Rosa, ven, ayúdame a empajar, por favor. ¿Cuál es la urgencia? Ninguna. Solo quería hacerte un comentario sobre nuestro nuevo colaborador. Es muy simpático. Y también tiene fama de picaflor. ¿Qué palabra es esa, Luis Alberto? ¿Qué término te gusta? ¿Mujeriego? ¿Don Juan? Yo sé cuidarme sola. Y supongo que tienes tan bien estudiados a los Mejía Guzmán que no es necesario que te cuente la historia de Cristian. Bueno, digamos que sí. Pero de todas maneras, muchas gracias por el consejo. Karina. Mira, si te lo digo, es porque no me gustaría que sufrieras. ¿Más? Andrés. ¿Más? ¿Vas a seguir enojado conmigo? Nadie está enojado contigo, Rebeca. ¿Pero cómo que no? Si ni siquiera me hablas. Sabes perfectamente que estoy muy ocupado. Ojalá sea verdad. Andrés, no me gusta que estemos distanciados. Eso es lo que pasa. Si al menos pudiéramos ser amigos, ¿no crees? ¿Sí? Supongo que sí. Y ya aprovecho para pedirte disculpas si es que he sido rudo en algún momento. No, no te preocupes. Seguramente tenías razón. Lo que pasa es que yo suelo ser un poquito caprichosa, ¿verdad? Un poquito. A veces. Bueno, ¿y entonces? ¿Amigos? Ya casi de noche, Kino no aparece. No va a tardar, no te preocupes. Estaba muy molesto, Norma. Bueno, seguramente que se le olvida pronto. ¿Y si me abandona? Si nos abandona a mi hijo y a mí. Paula, por favor, deja de hablar barbaridades, ¿quieres? Si me deja, me muero. Te juro que me muero. No te vas a morir por nada ni por nadie. Además, recuerda que estás esperando un bebé. Ay, mi pobre bebito. Tómate una. ¿Qué es? Son unos tranquilizantes. Me los recetó el médico cuando estaba deprimida por lo de Cristian. Si te tomas media, seguramente que no les pasa nada a Netín y al bebé. ¿Y te sirvieron? Me hicieron dormir tranquila. Pero solo una. Una no me sirve, voy a tomar dos. Es que son peligrosas, Paula. No te preocupes, voy a estar bien. Tú, a ti, a ti, a una enamorada. Que vive desesperada. Ya no puedo conquistarte, no sé. Ojalá todo se solucione pronto ¿Cómo te fue? Muy, muy bien Precisamente le estaba diciendo a Fiorella que ya tengo trabajo nuevo ¿De verdad? Nada más y nada menos que en Editorial Estrella ¡Qué emoción! Emoción la que le va a dar a mi vieja cuando se entere Óyeme, tú no cambias, soy este, no cambias Bueno, con tal de que no te sabotee, todo está bien No, pero si ella no puede hacer nada, ella no manda en Editorial Estrella, ¿no? Ni en Editorial América De hecho, sabe paso, con todo respeto Y bueno ¿Y Paula? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿De qué? Nada Nada Mira, no quiero ni enterarme que Joaquín le ha hecho otra cochinada a Paula Así que, ¿nos vamos? Ay, bueno Tengo que estarte agradecida, eres nuestro ángel de la guarda No, hombre, no te preocupes, no pasa nada Todo está bien Bueno, gracias Bueno, nos vemos Chao Chao Uy, me voy Ay, uy, chao Ay, pero estará haciéndolo correcto Hola, mi amor Hola ¿Viste los arreglos? Sí ¿Sí? Sí ¿Escogiste alguno más? No Porque me gustó el que tú escogiste ¿De verdad? Sí No te veo muy entusiasmada ¿Pasa algo? No No, no pasa nada Todo está bien ¿Aló? ¿Roberta? Sí, soy yo ¿Y qué quieres ahora? Necesito saber cuándo vas a volver ¿Para qué? ¿Para hacerme la vida imposible? No, no ¿Sabes qué, Roberta? Me fui de Lima Para estar tranquila Necesito pensar lo que voy a hacer Y lo último que necesito Es que tú me molestes No, no, no Espera ¿Y ahora qué? No me cuelgues, por favor Es que Yo te necesito, Elvira Necesito una amiga ¿Y qué te apetece de entrada? A ver Es que yo realmente no sirvo para eso Mira, mejor escogé tuya No, no, no Tú tienes que escoger algo también, mi amor A ver Eh, bueno, ¿qué tal? Eh, langostinos Y una gabardina O langosta Perfecto Que sea un menú marino, entonces Bueno Acompañado de un buen vino blanco francés ¿Te gusta el vino, no? Sí Sí, bueno Tampoco sé mucho de vinos, ¿sabes? Y tampoco he tomado muchos vinos en mi vida Así que Ah, no, pero Vas a tener que practicar un poco para el día de la boda No quiero que la novia sea la primera que caiga Ay Bueno ¿Qué tal si empezamos con una sesión de entrenamiento? ¿Quieres tomar algo? No, no, mi amor Mañana tengo trabajo y tú también Ay, no, Luis, ven, no seas agua, fiestas Ven No, yo Lo que quiero es Otro licor Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas No tan bien como ustedes Creo que están muy entretenidos con su boda, ¿no? Así es Espero que la sigan pasando tan bien Incluso después de casados Vamos a tomar algún licorcito ¿Sí? Por fin se va la señora ¿A dónde creen que van? Me voy, Diego Pero con mis hijos Te estoy diciendo que quiero hablar contigo ¿Qué quieres ahora, Rebeca? Ya te dije que... Tranquila, ¿ok? Voy en son de paz, Ana María No te creo, Rebeca Bueno, como quieras Mañana cuando vaya por allá lo vas a comprobar, ¿ok? Está bien Nos vemos Ya va a haber este estúpido Hola Hola, Rebeca ¿Puedo pasar? Claro ¿Qué haces aquí? He venido a pedirte que volvamos Es más Quiero que te cases conmigo, Rebeca Andrés, espérate ¿Me estás proponiendo matrimonio? ¿Me estás... ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí Sí, sí, a eso vine Ay, mi amor Te quiero mucho Me haces muy feliz Sí, yo también soy muy feliz No estoy soñando, ¿verdad? No, no es un sueño Estoy aquí Y estoy hablando totalmente en serio Estás aquí y me amas Tú regresaste porque descubriste que me amas, ¿verdad? Te estoy proponiendo Que seas mi esposa Dios mío, por fin voy a ser la esposa de Andrés Mejía Guzmán Voy a ser tu esposa Si no te molesta, yo quisiera que nos casemos Lo más pronto posible Claro que no me molesta Nos casemos mañana, si quieres Te amo Te amo Estás muy callada, mi amor ¿Qué pasa? ¿Es por Andrés? No No, lo que pasa es que estoy cansada Porque últimamente he tenido mucha presión Yo creo que te afectó ver la reacción de Andrés Porque nos vio besándonos Luis, no te preocupes Yo ya estoy acostumbrada a sus ironías Y a sus comentarios desagradables Pronto vas a estar tranquila Y me voy a encargar de que seas muy feliz Porque te amo Mi abuela Descansa, ¿ya? Quédate aquí nomás que yo cierre la puerta Ok, chao Esa cara ¿Qué pasó? Es por la boda Es que mientras tú sigas empeñada en la idea de casarte, Fiorella Vas a seguir así, toda tristona ¿Ya? ¿Qué pasó? No va ¿Cómo que nada? Pues, Fiorella Yo te conozco A mí, tú no me engañas Seguro que Andrés tiene que ver en todo esto, ¿no? ¿Tú puedes creer que Andrés no vio a Luis a mí besándonos? Fiorella Tú tienes que entender Que si verdaderamente estás decidida a casarte con Luis Alberto No tienes por qué sentirte culpable Sí, Andrés los ve, los dos juntos Ay, Corri, no soporto No soporto vida, Andrés No poder besarlo y no pueden abrazarlo como yo quiero No lo soporto Mi amor, te quiero mucho Estoy tan feliz de estar contigo Rebeca Yo tengo que irme ¿Cómo? Pero No, quedaste un ratito Tengo muchas ganas de estar contigo esta noche Pero tengo cosas que hacer Solo quería que conversemos sobre nuestro compromiso Pero en verdad Tengo cosas pendientes No me importa anda, entonces De todos modos, ya vamos a tener mucho tiempo para estar juntos Sobre mi cadáver sacas a mis hijos de esta casa No me amenaces, Diego Ya te dije que los niños se van conmigo Y no me vas a poder detener Claro que puedo De esta casa no sales Y me noco los niños Claro que me voy No me botaste tú mismo de aquí Y como yo soy una buena esposa Te obedezco Rosa, llévate a los niños a mi auto, por favor Porque es mi auto, ¿no? O también te has dado maña para ponerlo a tu nombre Ridícula necia Maldito ladrón Rosa, he dicho que te lleves a los niños No te saldrás con la tuya, Patricia Claro que sí Porque la ley está y siempre estuvo a mi favor Ya no podrás engañarme con tus trucos sucios Esta vez me vas a conocer, Diego Soy capaz de todo Con tal de que no me arrebates a mis hijos Claro De todo ¿Crees que soy idiota? Piensa en llevar a mis hijos a la casa de barrios Al mismo lugar en donde cometes adulterio ¿Y qué me aconsejas? ¿Sería mejor que los llevara a la casa de tu amante, Bárbara? Te puedo asegurar que con César estaría mucho mejor Caramba ¿Te quedaste mudo? Entonces no estoy equivocada No, claro que no Así se llama tu amante, ¿verdad? Bárbara Me estás hablando por hablar No sabes lo que dices Claro que sé lo que digo Y tú lo sabes muy bien Y permíteme agradecerte Me has dado lo que necesitaba para tener un divorcio justo Nos vemos en los tribunales Maldita sea Ella no debió enterarse ¿Cómo lo supo? No No, no se atrevería Me tiene demasiado miedo, ¿no? Pero Solamente pudo ser él Fue Carlitos Carlitos se lo dijo Ahora sí ya puedes venir al mundo, hijo mío Ay, por fin nuestro hijo El hijo de Andrés, padre Mi hijo Muy pronto Muy pronto vas a estar con tu mamá Con tu verdadera mamá Ay, ahora sí, Andrés Ahora sí van a ser nuestro hijo Bueno, ¿y usted por qué no se duerme? ¿Por qué se está tan inquieto hoy? Será, pues, porque siente tu estado de ánimo Gorda Mi estado de ánimo no ha variado en los últimos días, ¿eh? Cada día se va poniendo peor, Fiorella Cada día que se acerca la boda Él empeora y empeora Ay, ¿por qué será? Fiorella, no te das la sonza, ¿ya? Que Andrésito siente todo lo que te está pasando Los niños son así como esponjas, ¿ves? Ellos reciben todas las vibraciones del ambiente Y más si esas vibraciones son de su mamá ¿No tú crees que yo lo puedo evitar? Seguro que a veces que me van a meter un grito así, un alarido Salir corriendo ¿Y por qué no lo hace, Fiorella? Ahí está, ¿por qué no te vas a una isla? Nos vamos, nos vamos juntas, Fiorella Huir No, no es huir Es tomarse un tiempo para decidir Gorda, yo ya decidí No quiero estar con Andrés Él se va a volver a comportar como antes, lo sé Yo soy una ilusa Si pienso que nuestra relación puede tener otra oportunidad Y si así fuera, ahí entonces sigue valiendo la pena que te cases con Luis Alberto Sí Cuando yo esté casada con Luis, te aseguro que no vuelvo a mirar a Andrés